Bueno, Amore, un triunfo importante de local con la gente, recuperar de a poco la confianza. Sí, sí, la verdad que sí, fue un triunfo importantísimo. Creo que nosotros en ningún momento pudimos plasmar nuestro juego. Creo que muchas veces queríamos hacer tenencia y nos costaba. Pero bueno, la verdad que ganar como sea es muy importante. Qué duro el primer tiempo, digo, se jugó poco, muy parado. Se veía en ustedes la molestia por el ritmo ese. Sí, sí, la verdad que sí, fue buenísimo. Creo que el rival nos planteó un partido así, donde sabíamos que no nos iban a dejar jugar. Sabían que esa es nuestra arma letal. Pero sí, dentro de la cancha nos sentíamos incómodos porque no podíamos hacer nuestro juego, no podíamos hacer tenencia, que es lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero bueno, lo vuelvo a repetir. Cuando los partidos se ponen así, está bueno tener otra herramienta para poder ganar el partido. Es importante, ¿no? Digo, cuando las cosas por ahí no terminan de salir, irte con los tres puntos también de lo emotivo sirve, ¿no? Sí, sí, obvio, sirve mucho de lo emotivo. Y sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas, sobre todo desde el juego. Pero siempre es mejor analizar lo que falta desde la victoria. Hoy un empate no servía para nada. Y bueno, la verdad que fue muy importante los tres puntos para hacer tu confianza. ¿Cómo le volviste después de dos partidos? Después de ese golpe, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo terminaste? No, bien, desde el golpe me sentí bien. Físicamente tampoco me sentí mal. Creo que pude hacer bastante bien, no me costó. Después tuve que salir porque la rodilla, sentí que el instrumento interno se me estiró. Así que nada, la semana me haré estudio para determinar a ver lo que sea. Bien, viene Quilmes, falta poquito. Es tratar de ir y hacer lo mejor de visitante, ¿no? Sí, sí, sabemos que es un partido durísimo. Sabemos que los últimos dos partidos nosotros visitantes no nos fue bien. Pero nada, ganar hoy fue muy importante para poder ir allá y tratar de traer los tres puntos. Mucho bien, no, muy bien.